Música Los primeros días me quería ir porque extrañaba, nunca, tuve 5 años separado de mis padres pero estaban cerca, 3 horas y ahora estoy 13 horas y como que extraño un poco pero ahora me estoy adaptando mejor, voy a extrañar pero no como antes porque estoy bien acá, si estaría mal me iría, pero como me dan todo, me ayudan, estoy muy bien. Música Yo a lo primero cuando empecé a entrenar con ellos pensé que no iba a jugar como ellos porque no lo entendía pero a los primeros entrenamientos no hacía mucho porque me ponía nervioso, no me salían las cosas pero después me iban pasando los días y como me llevé bien con ellos iba en el nivel de ellos y ahora estoy mejorando y espero que mejore y siga con ellos bien en el nivel de ellos. Música Sí, 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 lo vi, me saqué foto y todo y me dijo que un día Chile está, que no tenga nada que hacer, por ahí salimos con Albert Benalle que él me lo hizo conocer y bueno y ahora veremos, ojalá que lo siga conociendo. Messi allá es único en Argentina y acá también seguro, pero en Argentina siempre lo quieren a él. Música Alejandro 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 Gracias.